Las participantes de la primera generación se destacaron por su rendimiento, pero sobre todo por la tenacidad y el esfuerzo. No se detenían ante ningún desafío. Las ansias de ganar estaban por encima del cansancio y las lesiones. Comienza entonces el juego, señores. Está Matías que acaba de decir no gané nada. Por ahí este es el punto a ganar. Y por otro lado Congo. Un clásico de la pileta, un clásico de forzudos, podría decirse. Jugamos a la rampa. Hoy al mejor de seis. Al mejor de seis puntos. Atentos, señores. Comienza la rampa. Va ganando el verde el día. Y después del campanazo largamos porque esto es combate. Ahí llegan parejos. Bueno, la rampa. El Congo le saca un poco de ventaja. Está un poco más arriba. Uno de los más exigidos era este. Llegó al último y estampada. Vamos, Congo. Gana para Congo. Y Congo anota el primer punto para el equipo verde. Matías no pudo lograr el punto, pero ahí está. A ver, me voy a acercar. Permiso. El equipo verde ganó. Hasta donde viene Nico. Micaela por un lado. Flor Viña por el otro. Uno a cero. Gana el verde. Esto es combate. Al agua las chicas. Cada una con su estilo. Yo como direccioner me enloquezco cuando suena este tema. Es como si fuera la marcha para mí. Ahí están pareja. Tramo a tramo. No se puede usar la rodilla. Recuérdenlo. Y está Flor por lo menos tres arriba. No se pueden usar las rodillas. Suben las chicas. Prometieron llegar hasta arriba de todo antes de que... Es muy difícil esto. Están cerca. Viene bien Flor por media rampa. Quedan 14 segundos. 12, 11, ah... ¡Ah! No hubo, no. Se deslizó. No puede resistir, Flor. Tiene... Increíble, eh. Qué bronca. Aguanto, aguanto. Se queja de algo Biciconte. Gong. Y es punto para el equipo rojo. Punto para Flor Viña. Punto, punto, punto. Bien por Viña. Se quejó Biciconte dijo algo, eh. Van los primeros dos puntos. Y ahora sí, momento de Sergio y Maxi. Estamos viendo combate primera generación. Un repaso de todo lo que pasaba en aquel momento. Mirá. Estaba bastante arriba y Biciconte, en el esfuerzo de hacer un escalón más, cayó como jarasca al río. Es que ahí se queja. Uno a uno, señores. Y ahora sí, tenemos Maxi y Sergio. Están preparados. No miran. Solo miran la rampa. Tienen la rampa entre ojo y ojo. Esto comienza después del campanazo. Esto es combate. Al agua. Gran salto de Sergio. Que llega casi a la vez que Maxi. Hacen D a dos. Los alientan. Tito de un lado. Leandro del otro. Maxi que picó en punta. Maxi que se fue arriba. Arriba para Maxi. Y vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba. Dice el ingeniero agrónomo que hace una bomba. Que moja a todos. Que cómo nos gusta mojarnos. Muy bien, Maxi. Punto para el equipo verde. Hoy dijeron los del verde. Todos los puntos serán dedicados para él. Y están cumpliendo. Vemos la repetición. T a dos. T a dos. Vendía Maxi. Tienen. Espectacular. Espectacular. Arroba combatearg en Twitter. Insta combatearg. Los que quieran tuitear o poner cosas en Instagram. Subiendo la rampa. Dos a uno es para el equipo verde. Momento de las chicas. La turca duda. Ahora hace los últimos ajustes. Y tenemos de un lado a Parvi. Del otro lado a Nadia. Que se enfrentan en la rampa. Dos a uno. Gana el verde. Esto es combate. Me copan las batas blancas. Tipo spa. Tipo hotel. Cinco estrellas. Veo la sonrisa de su entrenadora. Algunos se han robado algunas batas. Y los iremos a buscar. Casa por casa allanaremos. ¿Dónde están esas batas que faltan en Canal 9? Ex combates. No se puede usar las rodillas. Recuerden. No se puede usar las rodillas. Barbie que lucha. Y sube uno más. Miran el reloj. Quedan 16 segundos. Se le cayó el casco a Barbie. No están lejos. No vale usar las rodillas. Atentos. Atento a las rodillas. Difícil eso. Siete. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Punto. Equipo rojo. Punto. Para el equipo rojo. Esperaba. Seguro el gong de alerta que dé al punto. El equipo rojo. Punto para nadie. Ahí está el gong. Nunca es tarde gong. El gonguero estaba pidiendo un aumento de sueldo y no, por eso no lo ponía. Buenas tardes. Buenas tardes, señor Catalano. El jefe. Empate este juego. Perfecto. Puede tener empate este juego. Es al mejor de seis. Vamos dos a dos. Y es el turno nuevamente de los hombres. Lo tengo a Nahuel. Y está Leandro Pena que toma carrera. Parece que no, pero está preparado. Está listo ahí. El quinto punto de este juego se juega después del campanazo porque esto es combate. Toma más carrera pena, ¿eh? Igual llega al mismo lugar. Su altura de longitud de su cuerpo. Y Nahuel va fuerte. No se pueden usar las rodillas. Van rápido. Van palo a palo. Excelente. ¿Quién llega primero? Llegó. Mamita. No se puede esa velocidad. Nahuel y es punto. Y Víctor se vuelve loco. Víctor con su pierna lastimada se vuelve loco y festeja abrazando a Flor Viña. Punto para el equipo verde. Vamos a ver la repetición de este punto clave para el juego. Tres a dos. Hizo el punto, Nahuel. Iba más arriba, Leandro. Leandro tenía una leve ventaja, pero Nahuel en el último tramo metió velocidad, metió aceleración y fue clave ese segundo. Pero por muy poquito, pobre Leandro también. Pero estuvo mejor Nahuel. Así ganó Nahuel. Amigos, punto decisivo por ahora. Viene muy bien este juego, muy parejo. Tenemos por un lado a Dalila, por otro lado a Eugenia. Punto clave en caso de ganar. No, no quiero decir nada, no me quiero adelantar nada. Tiene que ganar sí o sí el punto el equipo verde. Si lo gana, es ese punto definitivo. Que si gana el equipo verde, empatan. Si gana el equipo rojo, tendrá el punto de este juego. Esto es la rampa, esto es combate. Al agua las dos, se tapa la nariz. Se tira de palito, Eugenia Lemos, con toda su destreza olímpica. Eugenia va haciendo perrito, pero en el caso de las chicas, el apuro no es tal, es más un tema de resistencia. Se toman sus tiempos. Dos brazadas de una metió Eugenia. Empiezan a gritar, cuidado las rodillas. Usa las rodillas, se puede ver, eh. Está atento, mirando, cuidado las rodillas. No se pueden usar las rodillas. Sube Dalila, uno más. 15 segundos quedan. 13 segundos quedan. No se puede tocar a los participantes. Cuidado las rodillas. Está a un escalón de distancia. 4 segundos. Bien guiada, Dalila, eh. Bien guiada. Un segundo, cinturilla y es. Tiempo, 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 jefe. Acá hay muchos reclamos, jefe. Quiero que usted vea la repetición, el tiempo que haga falta. Que tome, mire todas las cámaras que tiene. La 4K. Vamos a final los sentidos. Por favor, jefe, porque ya lo veo. Cuando se me acercan los participantes, que ya veo que viene la protesta. ¿O no? ¿Todo bien? Espectacular. Me dio un abrazo a la turca que fue como si me abrazara Tyson, más o menos. Un poco de presión. No, porque apoyó las rodillas. Los pies todos, supuestamente, no se puede hacer eso. Apoyó la rodilla. Dalila apoyó las rodillas. Calma. Calma, señores. Fuera de lo que usted diga, ¿quiere decir? Ay, no sé. Estoy dispuesto en su lugar. Vamos a ver la repetición. Ver la pata. Ahí tienen la replay. Veamos la replay. Todo el mundo mirando de repetición. Ahí usó la rodilla. Todo el mundo mirando de repetición. Ahí mirá. Ahí usó la rodilla también. Yo estoy con el verde en este caso. Acá la tienen, allá la tienen grande. Ese me parece que es el movimiento cuestionado. Se sentó básicamente a tomar café. No se puede eso. Upa, a tomar café le dijo. Todas las participantes femeninas han usado las rodillas a los pies. Pero fíjese que cuando la barra se mueve, mi cuerpo está colgando. No están las rodillas apoyadas. Les pido que miremos a las dos participantes. Les pido que pongan el replay de Leandro Pena y El Nido, que son iguales que los que lo están haciendo de ellos. Yo me acerco al caño con las rodillas, pero no subo, no agarro el impulso de las rodillas para subir. O sea, si no subía más. En esto estoy con Dalila, ¿eh? Quiero felicitar a nuestros compañeros hombres que nos han enseñado a subir como hombres. Y hoy me siento un machito. Se quiere convidar al jefe, Eugenio. Bueno, jefe, acá hay un cacareo maíz. Me va a hacer falta. Cacareo maíz es buena. Bien, por Fierita. Y ese ejemplo. ¿Qué dice usted? Si hace falta ver de nuevo. Yo sé que tienen todas las cámaras a disposición. Muy bien. Qué decisiones... Está difícil, ¿eh? Si es que tiene alguna. Por supuesto que sí. Las dos... Momento. Titubeó. Titubeó el jefe. ¿Qué pasó? Yo le cuento mi decisión. Cuénteme. Yo lo que digo... Está bien. Si las dos subieron con la rodilla, Eugenio utiliza los contados naranjas. La señorita Dalila también usa la rodilla. Pero no tanto, jefe. Yo entiendo que las dos... Pero fíjate que... Ella se apoya, mirá. Se apoya los pies en los bordes naranjas. Eso no se puede usar con los pies. Fíjate acá. No, no, pero se apoya y se sostiene. Es lo mismo. Por más que el otro. ¿Dónde? No, con los bordes naranjas no. Tampoco es la pavada. Le quiero decir a la gente... Estoy feliz con todo. Señores, señoras, las dos participantes han cometido fracciones. No, no estoy de acuerdo. Este jefe indica que el juego se vuelve a realizar. Eso es justicia. Eso es justicia. Está bien. Estuvo bien. Estuvo bien. Estuvo bien. Acá quieren seguir hablando. Dígame. ¿Se puede usar las rodillas? ¿Se puede subir como subió? ¿A usted qué le parece, señorita? Claro. Se chiva el jefe. Cuidado. Claro que no. Bueno, perfecto. No usar las rodillas. Hagamos una cosa, jefe. Hagamos una cosa, jefe. Aquí tenemos conectado todo el sistema. Se escucha perfecto su voz. Le voy a pedir que este punto, si podemos, vamos a hacerlo sin música. De modo tal de que si hay una infracción, usted dé la voz de alto. ¿Le parece correcto? Perfecto, señor. Nos avisa cuando estamos ahí. Ahí está. Perfecto. Entonces, queda claro para las participantes. Vamos a jugar este juego. Sin música es un atrevimiento que me tomé. Pido disculpas a los compañeros musicalizadores. Este juego... Hay un paro de musicalizadores por aquello que dijo Fierita en ese momento. El sindicato de musicalizadores se moviliza. Vamos a ser muy estrictos esta vez. Perfecto. Déjelo en mis manos, señor. Está caliente el jefe. Entonces, vamos, Dalila. Vamos, Dalila. Se están poniendo las protecciones. Es el punto que puede definir todo. Por ahora gana 3 a 2 el equipo rojo. Tiene que ganar sí o sí el equipo verde para que este juego continúe. Arrancamos después de la campana. Jugamos este punto sin música para que el jefe dé la voz de alerta y se haga algún error. Porque esto es combate. A ver. En silencio. Llegan las dos participantes a la rampa. Y ahora me callo. No vale usar las rodillas. Parejo viene. 24 segundos. Ahí empiezan los gritos. 14 segundos. Muy parejo. Ahora están iguales. Ahora están iguales. Miren las rodillas. Señorita, leemos por favor los pies. Tres. Ay, por favor. Cero. Medio punto más para el verde. Y este punto termina empatado. Empate. O sea que este punto no cuenta. ¿Y qué hacemos? El juego lo gana el equipo rojo. ¿Qué? Ay, no. El día lo ganó el rojo en ese momento. Bueno, me dio pena por el verde. Igual de todos los queríamos a todos, los queríamos a todos. El equipo verde, el equipo rojo. Así fue la definición. Lo dijo el jefe que es el que sabe.